Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. En reunión con alcaldes de la provincia de San Antonio, el gobernador regional criticó Proyecto Puerto Exterior. Aduana decomisó contenedor con cerca de 28.000 unidades de fuegos artificiales en Puerto San Antonio. Reconocen como humedal urbano, área donde se proyecta ampliación de carretera Nogales-Pochuncadí. ¿Cómo están? Gracias por la sintonía, por volver a revisar junto a nosotros el trabajo del Departamento de Prensa de Quinta Visión Televisión. Ya vimos los titulares, concentrada en las noticias más relevantes de la jornada. Y le adelanto que estaré con Victoria Gasmuri, Ceremi de Medio Ambiente. A poco ya, el próximo lunes, se cumplen los tres años de los episodios de intoxicación, de contaminación, en Quintero y Puchuncadí, el 2018, por allá, para ser más exactos. Y que colocaron a la zona en el ojo, no es cierto, de la atención nacional. Estaremos con ella y en breve, porque a partir de este instante, vamos con el detalle de las informaciones. Gobernador regional se reunió con alcaldes de la provincia de San Antonio para aunar esfuerzos que permitan sacar adelante proyectos para dichas comunas. En la ocasión, Rodrigo Mundaca manifestó su crítica a Proyecto de Puerto Exterior en San Antonio. Solo los alcaldes de las comunas de El Tavo, El Quisco y Algarrobo llegaron este martes a la reunión con el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, que se realizó en el municipio de El Tavo para tratar diversos temas y aunar esfuerzos que le permitan sacar diversos proyectos en los ámbitos de educación, salud, vivienda y escasez hídrica, entre otros, para beneficio de las comunas de la provincia de San Antonio. Como tiene que ver el tema de vivienda, el tema de agua potable, el tema de loteos irregulares, intervención en el borde costero, soluciones de alcantarillado. Podemos ver todo lo que ellos nos pueden ofrecer con recursos económicos, pero creo que mucho más importante es que estén en terreno y vean la realidad, no solo las políticas nacionales, sino que las políticas comunales. Reunión netamente técnica y desde ahí establecer reuniones de trabajo y proyecciones en relación a las estrategias de desarrollo regional y obviamente que impacta a la provincia y a las comunas finalmente. En la oportunidad, el gobernador regional también expresó su opinión sobre el proyecto Puerto Exterior que busca ampliar la capacidad portuaria de San Antonio, señalando que mientras no cumpla satisfactoriamente con las observaciones ciudadanas, no podrá desarrollarse. Yo tengo una opinión con respecto al puerto exterior, así como tengo una opinión con respecto al parque La Salina, y mi opinión es que hoy día es fundamental la inversión responsable. Y la inversión responsable dice relación con que sea viable económicamente y competitiva, sin duda, pero también socialmente justa y ecológicamente más sana y que cumpla dos principios, irreductible, justicia ambiental y sostenibilidad. Y me parece que en ese sentido hoy día las 3.000 observaciones dicen relación precisamente con que la ampliación no cumple precisamente con estos principios. En la reunión, Rodrigo Mundaca se comprometió a estudiar cada uno de los temas planteados y desde el gobierno regional buscar soluciones a estas problemáticas. Servicio de aduanas decomisó contenedor con cerca de 28.000 unidades de fuegos artificiales en Puerto de San Antonio. La carga corresponde a 24 toneladas de explosivos. En el interior de este contenedor llegó al país una importante cantidad de fuegos artificiales. Se trata de 1.030 cajas avaluadas en 24 toneladas provenientes desde China, que fueron decomisados por la Aduana Nacional en el puerto de San Antonio y así evitó la posible comercialización en territorio nacional de estos elementos. Cuando realizó el proceso de ingreso de la mercancía al país, el importador declaró que se trataba de cintas adhesivas, pero gracias a la diligencia del equipo de fiscalizadores en el recinto portuario, alertaron que los documentos aduaneros no correspondían con la descripción de los bultos que se transportaban, por lo que concurrió el grupo operativo de policiales especiales para detectar el contenido de cada encomienda, que terminó descubriendo que se trataba de decenas de elementos de alto poder explosivo correspondientes a 27.788 unidades. Una incautación que se ejerció en el contexto del Plan Integrado de Fiscalización, procedimiento que ya fue informado a la Fiscalía Local de la Comuna para que inicie una investigación respecto a quiénes serían los receptores de los fuegos de artificio y si estén vinculados a bandas delictuales. Los siguientes son los datos de la pandemia, tanto en la región como en el país. 44, los nuevos casos acumulados a la fecha, 121.737, casos activos 474, afortunadamente no tenemos que lamentar víctimas fatales producto del coronavirus, acumulados, eso sí, a la fecha 3.352. Vamos ahora al territorio nacional, 405 son los nuevos casos, 1.630.330, los acumulados, 5.160, los casos activos, 18 fallecidos y los acumulados, la suma total hasta el último informe del Minsal de decesos, 36.438. En cuanto al proceso de vacunación, este miércoles 18 de agosto se inoculará la dosis de refuerzo a las personas entre los 70 y 71 años vacunadas con la segunda dosis Sinovac entre los días 1 y 14 de marzo. También a personas inmunocomprometidas desde los 16 años que hayan recibido esquema completo hasta el 31 de mayo. Además, se vacunará la segunda dosis Pfizer a población con, claro, está Pfizer entre los 5 y 18 de julio, incluidos a adolescentes entre 15 y 17 años y también adolescentes con comorbilidades entre los 12 y 17. Asimismo, se vacunará a mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional. No se administrarán primeras dosis a menores de 18 años. En relación al plan Paso a Paso, le recordamos que este miércoles 18 de agosto, desde las 5 horas, avanzarán a fase 4 o apertura las comunas de Catemo, El Quisco, El Tabo y Zapallar. Medida del Ministerio de Medio Ambiente que reconoce como humedal urbano sector los maitenes Campiche, además de los humedales de Quiriyuca Norte-Sur, fue destacada por el alcalde de Puchuncabí ante el riesgo para dichos ecosistemas por el proyecto de ampliación de la ruta F20 Nogales-Puchuncabí. Hoy día, en un hecho histórico y sin precedente, podemos decir que hemos tenido una resolución publicada en el diario oficial donde declara los humedales de Campiche, maitenes, Quiriyuca Norte y Sur, protegidos. Esto es una gran noticia para la comuna, porque de esta manera podemos decir que hemos podido cambiar la historia y la protección a nuestros humedales. Más de 500 hectáreas que van a poder estar protegidas, esto es una noticia que nos debe poner muy contentos. En el caso del humedal de los maitenes Campiche, este reconocimiento representa un tremendo triunfo para nuestra comuna, porque el trazado original de la carretera Nogales-Puchuncabí y especialmente la proyección de su variante ventana contemplaba intervenir este ecosistema sumamente delicado, además de otros proyectos de gran riesgo que se han intentado proyectar sobre esta área, como acueductos o líneas de transmisión eléctrica, definitivamente van a quedar sepultados, porque a partir de este reconocimiento, cualquier iniciativa que se quiera realizar en el sector implicará necesariamente pasar por un estudio de impacto ambiental, lo cual no era obligatorio realizar hasta el día de hoy. Puchuncabí merece desarrollo, pero un desarrollo de la mano con el tema turístico y armonía para una mejor calidad de vida. En ese sentido, las hectáreas que hemos logrado proteger representan una extensión de terreno que supera en su totalidad el área del actual cordón industrial que actualmente tenemos instalada en nuestra comuna. Hoy queremos volver a decir de forma fuerte y clara que en Puchuncabí no necesitamos más proyectos de este impacto que atraviesan por el centro de un pueblo, generen molestia en la comunidad y dañan el ecosistema. Bien, saludo inmediatamente a Victoria Gasmuri, Seremi de Medio Ambiente. ¿Cómo está usted, Seremi? Aquí creo que casi en todas las ediciones de Quinta División Noticias estamos dando cuenta precisamente del avance del plan de prevención y descontaminación atmosférica, el PPDA, para las comunas de Quintero, Puchuncabí y además Concon también. ¿Cómo está usted? Muy bien, Carlos. ¿Cómo están y cómo están todos los amigos de Quinta División? Efectivamente, el próximo lunes se cumplen tres años de los lamentables episodios de Quintero, Puchuncabí, pero es relevante el trabajo que se ha realizado en colaboración con las municipalidades y con las comunidades. Ahora, la comunidad particularmente ha estado muy alerta y muy despierta realizando una especie de control ciudadano sobre las situaciones que han ido ocurriendo en el tiempo. Efectivamente, hoy tenemos información en línea a disposición de toda la ciudadanía porque precisamente estamos convencidos, y así lo hemos abordado desde un inicio, que las políticas públicas son de mejor calidad si se hacen en conjunto, de manera colaborativa, desde los territorios hacia el nivel central. Es por eso que para nosotros es tremendamente satisfactorio que hoy contamos con este instrumento de gestión ambiental atmosférico, el plan de prevención y descontaminación atmosférica, que justamente más del 40% de las medidas que están ahí presentes surgieron de la consulta pública, la propia comunidad. Ellos saben cuáles son los problemas que los aquejan y es deber nuestro como gobierno dar respuesta a eso. Sin duda, los resultados que hoy estamos viendo es producto de eso, de haber elaborado una política pública desde el territorio. Sí, claro, y el PPDA tiene como misión entonces detectar cualquier episodio que pudiera generar nuevos inconvenientes en la zona. Claro, recordamos hace tres años, el próximo lunes se cumplen estos, cuando Quintero y Puchuncabí fueron el centro de la noticia en el territorio nacional, pero no por buenas noticias. Ahora bien, lo que hay que ser justos también, ustedes tuvieron que hacerse cargo de una pesadísima mochila que venía por décadas. Efectivamente, estamos en una comunidad, en un territorio que lleva arrastrando más de 50 años con problemas de contaminación ambiental. Y en ese sentido, habernos hecho cargo ha sido una tarea, tal como lo dices, difícil, pero muy satisfactoria, porque estamos convencidos que estamos realizando medidas inéditas en el territorio. Por ejemplo, hoy contamos con la Superintendencia del Medio Ambiente, por primera vez en la historia, tiene una oficina en el territorio. ¿Cuál es la relación entre la Serenía y la Superintendencia? Hoy día, como dicen, conversan ambas entidades, la expresión del momento. Muy buena tu pregunta, Carlos. Efectivamente, para los amigos que nos están viendo, justamente la Superintendencia del Medio Ambiente es el organismo encargado de la fiscalización y la sanción en materias ambientales. Nosotros, como Subsecretaría de Medio Ambiente y en particular como Ceremi de Medio Ambiente, en nuestro trabajo estamos abocados al tema regulatorio, al tema normativo. Y en ese sentido, por ejemplo, en el Plan de Prevención y Descontaminación se generan, frente a malas condiciones de ventilación atmosférica, o sea, variables meteorológicas adversas para la dispersión de los contaminantes, denominada gestión de episodios críticos, se activan inmediatamente los planes operacionales. ¿Qué son los planes operacionales? Son ni más ni menos que medidas específicas adaptadas a cada una de las 20 industrias que están presentes en el territorio de Hong Kong, que el territorio de Hong Kong, que tienen que realizar medidas, tal como le dice su nombre, de operación para poder reducir y controlar sus emisiones frente a malas condiciones de ventilación atmosférica o malas condiciones de calidad del aire. Y en ese sentido, justamente, esto se va nutriendo, es un trabajo colaborativo con la Superintendencia del Medio Ambiente. La Superintendencia es quien fiscaliza este instrumento y si ellos identifican algún tipo de hallazgo o mejora que se puede incorporar en el instrumento, esto es incorporado en materia regulatoria. Por lo tanto, esto es un trabajo colaborativo entre el organismo fiscalizador y nosotros como ente regulador. Claro, tiene que haber una, tal vez, obligado o necesaria alianza público-privada. A propósito, las empresas han disminuido su productividad y ¿sabes por qué le pregunto? Tengo que ir también, quiero que haga la invitación, si es que es para todas, para todos, para el seminario online que se va a realizar este 25 de agosto. Así que dejemos tiempo para ambas cosas. Pero decía, las empresas han disminuido en su productividad porque tal vez esto mismo podría haberse hecho con antelación. Efectivamente, Carlos, ahí hay un tema. Cada vez que se realiza un instrumento de gestión ambiental de la envergadura de un plan de prevención y descontaminación, se realiza un estudio que analiza económicamente la factibilidad de la implementación de las medidas. Por lo tanto, el plan de descontaminación hoy efectivamente aborda y abordó en su momento el estudio de cuál era el impacto que iba a tener para las industrias o para las fuentes emisoras a las que iba a regular este plan, cuál iba a ser su impacto económico. Hemos visto en términos generales que no ha habido disminución en la propiedad y justamente muchas de las industrias, lo que nos han dicho en estos dos años que llevamos de vigencia del plan de prevención y descontaminación, es que para ellos ha sido también impactante ver cómo ajustando ciertas medidas operacionales, estoy hablando, por ejemplo, venteos de seguridad. Hay empresas que tienen estanques, que tienen que hacer venteos, quiere decir liberar presión y eso genera emisiones por temas de seguridad. Y no es lo mismo hacerlo cuando hay viento, para hablar de manera muy coloquial, a realizar esa misma operación en la noche o en la madrugada, cuando el viento prácticamente casi todas las noches tiende a cero. Ese tipo de medidas sumado a las medidas específicas que tienen las tres megafuentes del territorio, cuyo plazo se cumple el próximo 30 de marzo, el próximo año, sin duda que han generado el cambio. Se me va el tiempo para que nos pueda ayudar con la invitación. En resumen, o raya para la suma, efectivamente esto se pudo haber hecho antes sin tener que llegar a un punto tan crítico como el que se vivió. Pero bueno, mejor tarde que nunca, aunque no es la lógica en la vida. Seminario online este 25 de agosto, lo último segundo Ceremi. Efectivamente. Antes de entrar al seminario, Carlos, recordemos que en el año 2018, por ejemplo, a esta misma altura del año llevábamos 62 episodios de dióxido de azufre. Este año, a la misma altura del año, llevábamos tres episodios. Qué bueno. En duda, una reducción de 62 a 3 nos indica que efectivamente vamos avanzando en el camino correcto y esto es fruto del trabajo de todos. Hay que seguir, pero estamos en la dirección correcta. Me están apresurando. En ese sentido, tenemos un webinar, un seminario online, la próxima semana, particularmente el día 25, donde vamos a tratar diferentes temas de la recuperación ambiental del territorio. Entre ellos, por ejemplo, la declaratoria de hace un par de días del humedal del estero Campiche, los maitenes. Nosotros estamos muy contentos que haya sido reconocido como humedal urbano y justamente el foco que tienen estos seminarios es conversar con la ciudadanía, acercar las materias medioambientales a la ciudadanía para poder tener el feedback y la retroalimentación para poder mejorar en el futuro. La idea es poder conversar y seguir trabajando en conjunto. Gracias, Seremi, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Victoria Gasmuri, Seremi de Medio Ambiente, ha estado conversando con nosotros. Tenemos el siguiente consejo. Mire, a la hora de planificar un viaje debe tener mucha claridad sobre el destino que desea visitar y las condiciones y restricciones de ese lugar. Pensando precisamente en los lugares preferidos por las familias de la región, en Viajes Falabella usted encuentra una completa información y atractivas ofertas. A la hora de planificar su viaje al extranjero, Oscar tiene claro que debe hacerlo muy bien informado. Por eso, llegó hasta Viajes Falabella, ubicado en el tercer piso del Mall Plaza del Sol, en Quilpué. Para conocer desde expertos en la materia, todo lo relacionado con las condiciones y restricciones de los destinos, aspectos relevantes del vuelo y estadía, hipotizar precios y conocer ofertas. Es lo que ando buscando. Tengo una información correcta y tengo que definir el tiempo y el dinero para poder comprar el pasaje. Hay que ver qué se necesita para salir y para entrar. No quiero encontrarme con sorpresas después. Como Oscar, son muchas las personas en nuestra región que se han propuesto realizar un viaje en los próximos días o durante sus vacaciones de verano. Existiendo en nuestro país diversos destinos preferidos a visitar, con ofertas que consideran pasajes de avión y hotel. ¿Qué están buscando las personas de la quinta región? Si queremos viajar a lo largo y ancho de Chile, las principales cotizaciones están en Iquique, La Serena y Valdivia, donde podemos tener un paquete de vuelo más hotel por alrededor de 140.000 pesos saliendo de Santiago. A nivel internacional, también hay interesantes destinos, tanto en el Caribe como en Sudamérica, con ofertas en viajes falabela que incluyen vuelos, seguros y hotel, y que al ser cotizados en estos días puede implicar hasta un 30% menos de su valor en comparación a fin de año. Si hablamos del extranjero, las principales cotizaciones se van al Caribe. México, República Dominicana, se llevan las principales búsquedas. También tenemos Colombia, donde tenemos San Andrés, Cartagena de Indias, y también tenemos Brasil, donde un paquete de Río de Janeiro está para dos personas por 570.000 pesos por cinco días. Esto saliendo de Santiago de Chile. Invitamos a toda la gente de la quinta región a que aproveche estas ofertas y se asesore con expertos en Viajes Falabela, en nuestra tienda de Quilpue, ubicada en el Mall Plaza del Sol, en el tercer piso de la tienda Falabela, y en Viña del Mar, en Sucre 250, ubicados en el cuarto piso de la tienda Falabela. Planificar un viaje puede ser una tarea complicada muchas veces si no se cuenta con un experto que acompañe y asesore en todo el proceso. Apoyo que usted puede encontrar en Viajes Falabela, en Quilpue y Viña del Mar. Con la fase 4, o apertura del plan Paso a Paso, surge la posibilidad de realizar nuevas actividades. Una de ellas es asistir a los cines, pero bajo ciertas condiciones sanitarias. Disfrutar del séptimo arte en pantalla es gigante y es un hecho, siempre y cuando se cumpla con los protocolos sanitarios preventivos al coronavirus en el interior de cada sala, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico entre cada grupo de asistentes. Todo esto gracias a las últimas modificaciones efectuadas al plan Paso a Paso en cuanto a foros para presenciar eventos recreacionales en espacios cerrados, como asistir al cine, donde es una obligación ingresar con el pase de movilidad y la cédula de identidad. Seguimos fiscalizando los distintos puntos de la región de manera de asegurar y resguardar la salud de las personas. Es por eso que hoy día estamos acá en uno de los cines, teniendo en cuenta que ya nos encontramos en gran parte de la región en fase 4, estamos en la cuna de Villa del Mar, y hemos podido ver cómo se cumplen todos los protocolos sanitarios, el cumplimiento del paso de movilidad, ya en relación a los aforos permitidos, ya y las medidas sanitarias que el cine ha establecido. Así que hemos encontrado que está todo adecuado a la normativa, por lo cual nos vamos muy conformes, seguiremos verificando en distintos puntos de la región, de manera de no relajarnos, no es momento de relajarnos, es momento de seguir reforzando las medidas de autocuidado y cumplir todas las normatías sanitarias. En estos recintos se ha privilegiado la compra de entradas vía online para evitar el contacto entre personas. Por otra parte, en comparación a otras actividades, en estos lugares está permitido el consumo de alimentos en su interior. Producto de la pandemia, el Hospital Doctor Gustavo Frique de Viña del Mar ha potenciado su apoyo a diversos centros asistenciales mediante la telemedicina. La telemedicina se ha vuelto un método muy utilizado en medio de la pandemia. Cuando recurrir a un centro asistencial o simplemente encontrar una hora para algún especialista, se hace cada vez más difícil. Es lo que ha ocurrido en el Hospital Doctor Gustavo Frique, que se ha comenzado a trabajar a través de interconsultas vía remota entre médicos para analizar casos clínicos y así poder responder a las demandas de especialistas para la atención de pacientes en no COVID de la red asistencial. Acelerar el proceso de crecimiento de la telemedicina es la oportunidad de empoderar a los consultorios y hospitales del interior a llevarlo a un nivel de más alta complejidad. Porque en esta dinámica de comunicación, muchas veces ellos pueden acceder a exámenes complejos o a medicamentos que en nuestras circunstancias no dispondrían. Médicos de los hospitales de la red de salud Viña del Marquillota se conectan con los médicos especialistas del Hospital Frique para recibir orientación y acompañamiento en los procesos clínicos, diagnósticos y tratamientos que permiten resolver con mayor rapidez estas demandas en materia sanitaria. Nos permite tener una evaluación mucho más rápida para ciertos casos que lo requieren, que nos guíen a nosotros en el proceso diagnóstico y terapéutico de los pacientes que requieren evaluación por especialista y nos permite un diálogo permanente que nos ayuda a nutrirnos a nosotros como profesionales y eso se traduce al final en mejores tratamientos y resultados para todos los pacientes del consultorio CONCON. También si algo nos ha enseñado es que tenemos que ser innovadores en la atención de salud. Nosotros como atención de salud, atención primaria sobre todo, teníamos un desafío hace años de acercar al especialista a la atención primaria. Con el tiempo, los pacientes necesitan salud, necesitan atención de especialidad y obviamente estos servicios han sido sumamente importantes porque han logrado acercar al paciente en nuestra atención primaria a tantos especialistas que ofrece el servicio de salud, en este caso el Hospital Frique. Todos estos servicios de telemedicina van a ser orientados de manera transversal a todos nuestros médicos de la atención primaria porque queremos incorporar ese ADN de que esto sea permanente en el tiempo y sea una estrategia pensando en el futuro. Mensualmente la telemedicina del Hospital Doctor Gustavo Frique atiende cerca de 70 casos pediátricos y adultos de especialidad en consulta con diferentes centros asistenciales de menor complejidad. Al terminar esta edición central de Quinta Visión Noticias, les invitamos a conocer los avances del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concon Quintero y Puchuncabí, impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Sabías que a un año de la implementación del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concon Quintero y Puchuncabí hemos logrado reducir un gran porcentaje de los PICS de SO2? El PPDA junto a la norma de dióxido de azufre han permitido mejorar la calidad del aire obligando a las industrias a reducir sus emisiones y reforzando la fiscalización. Hoy las estaciones de monitoreo de calidad del aire de las empresas se encuentran administradas por el Estado para garantizar el monitoreo independiente y transparente de la calidad del aire de la zona. También contamos con información permanente y en línea sobre el estado de la calidad del aire en la nueva plataforma aircqp.mma.gov.cl. Con el pronóstico meteorológico, la gestión de episodios críticos nos permite actuar preventivamente obligando a las empresas a reducir aún más sus emisiones e informar a la comunidad. La Intendencia de Valparaíso puede ampliar las restricciones a las industrias hasta que mejore la calidad del aire y las condiciones de ventilación. Hoy podemos decretar alerta, preemergencia o emergencia ambiental según norma horaria de dióxido de azufre con recomendaciones a la población, las cuales son informadas inmediatamente a la comunidad. Infórmate más en airecqp.mma.gov.cl. Y en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, MMA Valparaíso, Twitter, MMA-Valparaíso. Avances concretos para mejorar la calidad del aire y tu calidad de vida. Hasta aquí las noticias entonces, gracias por su sintonía. Nos puede visitar en www.quintavision.cl, como de igual forma en el fanpage del canal. Y claro, Facebook, nuestro fanpage, muy sencillo, Quintavision Televisión. Viene el informe del tiempo y además los indicadores económicos. Gracias, nos vemos. Con el auspicio de PTR, Vívelo Hoy, hemos presentado Quintavision Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Gracias.